Eres quien me hace sufrir, cuando me dejas con más ganas de ti Mauricio, vale, te dedico a esta parte porque eres muy importante para ella Saludos bro En verdad no sé qué hacer, porque esperaría toda mi vida por verte volver Te extrañan brother, de parte de Mireia Tú y yo amándonos, por fin, yo te daré envuelto en regalos, todos los besos que no te había dado John hermanito, tu amada te está esperando Y aunque el tiempo pasará, sin descansar de darnos uno y otro mal Seguiremos el camino, cruzando las fronteras de la adversidad Buen te la dedica bro Amigos, ¿cómo vamos? ¿todo bien? Espero que tengan una gran semana amigos Me dejaron un montón de mensajes nuevamente y les agradezco mucho por su atención Traté de hacer los que tenían la dirección de dedicatoria Así que esperemos seguir haciendo esto, ya Les mando un fuerte abrazo, oigan Haciendo la batalla de Nujir Haciendo la batalla de Nujir